La Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios acordó dar trámite para que el plenario permita el giro de 5.752 millones de colones para que JAPDEVA pague salarios por tres meses. Esto es sobre una parte de los más de 23.000 millones solicitados por Hacienda en su cuarto presupuesto extraordinario. Específicamente son cerca de 5.000 millones de colones que corresponden a tres meses de operación de JAPDEVA, que en vez de venir de los recursos propios de JAPDEVA, como funciona normalmente la institución, vienen de los recursos del gobierno central. Eso es lo que se aprueba y se suspende o se pide al Ejecutivo que envíe por un presupuesto aparte lo que le va a dar. Cuando ya el gobierno de la administración diga de este tamaño la reestructuración de JAPDEVA y con esa decisión sepamos cuánto va a costar, entonces eso vendría en un presupuesto posterior. La aprobación de los recursos restantes para pagar liquidaciones y prejubilaciones dependerá de que se avale el proyecto de modernización de la entidad portuaria. ¿Por qué se aprueba solamente eso y uno de los 23.000 millones? Por la sencilla razón de que es difícil aprobar un presupuesto sobre un régimen de pensiones que no existe todavía. Y en la comisión de gobierno de administración está un proyecto un poco débil, para no decir mal presentado, y tengo entendido que el Poder Ejecutivo está haciendo un texto sustitutivo. Entonces dejamos en stand-by, por decirlo así, hasta que se apruebe en gobierno de administración el proyecto. El proyecto de modernización se encuentra en la Comisión de Ingreso y Gasto, que esperará un texto sustitutivo y correrá contra el tiempo para aprobarlo antes que se agoten los tres meses citados.